bueno bienvenidos otra vez más a otro vídeo del canal y esta vez os vamos a traer un unboxing de una bebida en este caso se llama fanta grave si os podéis fijar es una falta y bueno como indica el nombre inglés es una falta de uva yo estoy viendo que hay bastantes bebidas de falta por ahí y vamos a ir a lo largo de estas semanas vamos a ir añadiendo vídeos de diferentes fantas ideas probando las una a una y os diré cuál es la que más me gusta haremos una especie de ranking que lo podréis ver y bueno pues nada vamos a probar esta falta a ver qué tal está os diré más o menos cómo es y la ubicaremos en un ranking deciros que la anterior hace unos cuantos vídeos estuvimos comentando la falta boxa isu que es una falta de color azul era una botella de 1.75 no sé si lo estuvisteis viendo os pondré abajo en la descripción pondré el enlace del vídeo y nada en ese vídeo comentamos una falta de color azul que os dije que sería una falta de limón con menta mentira luego estuve mirando a ver de qué era y me di cuenta que la falta boxa isu está hecha de flor de saúco o sea es una falta que está o sea es una es una rayada la verdad es que bueno y que ostias que pasada una falta de flor de saúco y bueno sin más contemplaciones vamos a pasar a probar esta falta y a ver qué tal está bueno vamos a ver si queréis ver el bote lo tenéis aquí no tiene mucha complicación más es un bote pues bastante bonito a las chicas les puede gustar bastante a las que se ve todo en morado vale le diros que esta no la encontréis en españa esta no la encontré yo en un supermercado de estos de ultramarinos del extranjero y pues bueno la encontré y dije bueno voy a pillarla me costó 1,90€ la verdad es que es un poco cara para ser un bote pero bueno merece la pena probarlo bueno vamos a probarla la primera olor que me viene es un olor bastante agradable y bueno vamos a pasar a probarla a ver ya me ha echado esto madre mía bueno pues deciros que el sabor joder está buenísima está está muy muy buena dios mío todos me han currado me han acertado un montón hay que ver o sea la primera impresión que me vienen con esto no sería como el típico zumo de uva a ver sería más como los que hayan probado la zarzaparrilla vale pues vendría a ser algo parecido a la zarzaparrilla es como una especie de bebida casera de las que hacían antes con zarzamora creo que eso y bueno esto hace un sabor muy parecido la voy a poner por delante vamos a ponerla en un vaso y os voy a enseñar los colores bueno pues ya tenemos aquí el vaso vamos a echarla y como podéis comprobar tiene un azul bueno azul no un morado eléctrico muy 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 guapo bueno pues ya habéis visto están lo que está os la recomiendo encarecidamente y nada en el ranking de esta semana vamos a poner a fanta grave o fanta de uva la vamos a poner en el primer lugar y la fanta botsaisu la pondremos en el segundo lugar bueno a lo largo de esta semana iremos añadiendo nuevos productos nuevas fantasmas no hace falta que sea fanta simplemente que sea una bebida extraña la iremos poniendo y si queréis comentar ponerme alguna bebida que se pueda encontrar decirme donde se puede encontrar la probaremos iremos haciendo un ranking de vellos de bebidas velloriales de acuerdo y nada si os ha gustado el contenido de este vídeo darle like y bueno suscribíos al canal por favor suscribíos please hasta la próxima y